Leile No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sella todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Deseé Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Ahí brillo las estrellas Y ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé dónde fue Por favor Dígale Usted Leile Y dígale No sé ¿Ústica? No sé No sé Né 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 Gracias.